El día de hoy estamos con la venenito OOTD de su Ofli Y de Shein, mamonaz Ok, ¿cuánto te costó tu blusa de iguana? 90 pesos 90 pesos ¿Y tu hermoso trechor? ¿Se te rompió un poquito, gorda? ¿Lo estás desechando? 300 ¡A la mar de! Ok, ¿y tu bolsa? 50 pesos 50 pesos ¿Y tus zapatos? Patrocinados por el sugar ¡Ay, pobre niña! Trae puro sueño ¡La alucina! ¿No has despertado, verdad? No, pero ¿sabes qué es lo que me encanta? Que hoy vino como de septiembre Así las fechas septembrinas Verde, blanco y rojo ¡Sí! ¡Sí! Y tiene un cinto Pero ve, el cinto va Este cinto va un poquis pegado al puerte No tener pompis Pero súper bien ¡Ay, pobre mierda! Tiene muy bonito cuerpo ¡Y esta pulsera! ¡Ah! ¡Café! ¡Toda negra! Estamos al lado de tu OTD No el del mío Pues también ¡Hola, con el tío! ¿Esta cadena de 100 pesos? ¿Por qué es casi este café? ¡Ikea! Le regalaron Le regalaron Le regalaron Le regalaron Le regalaron Y se volvió morado No, la verdad Se volvió morado Y me dieron esta ¿Y esta cosa que se? Ah, ¿y es que se me va a pasar? Sí ¿Y en cuanto a no? De aquí Ok, corta Y ese que sea otro video Vas a decir ¡Oh!